Muy buenas compañeros de Clash of Clans, bienvenidos a otro nuevo video con Joe McDonald y el clan La Granelense. En este momento estamos muy emocionados, muy contentos por la acogida que ha tenido este lanzamiento del primer torneo internacional abierto de clanes que lanzamos hace apenas 4 días y que ya en tan solo en esos pocos días ya hemos llenado el cupo de participantes. Muchas gracias por haber corrido la voz, por haber compartido los videos, por estar aquí con nosotros de nuevo para aclarar las dudas de todos los clanes que se han inscrito y que están diciendo, bueno, ¿cómo es que va a funcionar este clan? Digo, este torneo. Bueno, entonces para los que no saben, los que no vieron el primer video, estamos organizando un torneo abierto, es decir, inscripción abierta, no tienen que ser un clan especial, tener algún tipo de reconocimiento previo, sino que cualquier clan que pueda participar y que esté dispuesto a hacerlo según las reglas lo puede hacer. Los premios están ahí en la pantalla, los pueden ver, 14.000 al primer lugar, 6.500 gemas para el segundo y 2.500 para el tercero o su equivalente en dólares americanos en efectivo. Este torneo internacional, pueden leer las reglas o más información más detallada en la página web que tengo el link ahí en la descripción. Básicamente las reglas del formato de manera breve para que entiendan y para que se ubiquen un poquito. Vamos a hacer unas guerras amistosas de 10 contra 10, en los cuales van a ser dos grupos, cada uno conformado por 5 ayuntamientos nivel 8 y 5 ayuntamientos nivel 10. Y la regla especial de este formato que queremos hacer en este torneo es que solamente se pueden hacer ataques a aldeas de su mismo nivel. Un ayuntamiento nivel 9 no puede atacar a un ayuntamiento nivel 8 y un ayuntamiento nivel 8 no puede atacar a un ayuntamiento nivel 9. La otra es que el tiempo de preparación, esto fue algo que cambiamos con respecto al primer video, es libre. Y a menos de que ambos clanes se pongan de acuerdo en que el tiempo de guerra lo quieran hacer menor, digamos que ambos clanes concuerdan en que pueden sacar la guerra en dos horas, listo, hagan la guerra en dos horas. Pero si los dos clanes no se pueden poner de acuerdo y algún clan dice no, nosotros no podemos porque los ayuntamientos nivel 8 estudian en la mañana, entonces les toca atacar en la tarde y entonces en la noche van los ayuntamientos nivel 9, etc. No sé, y necesitan las 24 horas para hacer la guerra, entonces si no se logran de acuerdo, el tiempo estipulado de guerra es de 24 horas. La otra regla es que pedimos por favor que no se usen hacks, no se usen programas de terceros que den ventajas a los clanes durante la guerra. Vamos a mantener esto lo más honesto y más fair play posible. Es un torneo de eliminación directa y en el caso de empate se tiene que realizar una segunda guerra. Para todas aquellas personas que digamos no, hasta ahora están viendo el video y ya cerramos las descripciones y no pudieron entrar desafortunadamente al torneo, no se desanimen, los invitamos a que sigan el torneo en el canal de YouTube mío, aquí Joe McDonald's y también con mi compañero Kira Shinigami de Clanket que es la persona con la que estamos organizando el torneo. Y que participen de espectadores, igual si quieren hacer los comentarios, quieren decir cuál creen que es su clan favorito o quieren de todas formas seguir los videos, seguir la página web donde vamos a estar publicando toda la información en el torneo, los invitamos. Entonces vamos a cuáles fueron las principales preguntas que yo leí. Entonces por ejemplo Furia Roja y la belleza City hacen preguntas un tanto parecidas. Por ejemplo Furia Roja dice, hola Joe McDonald's espero que estés bien, una consulta. ¿Cómo sabemos si entramos en la guerra amistosa y si mostrar alguna tabla de enfrentamientos entre los clanes? Y la belleza City nos pregunta, al momento de contactar con el canal rival, el organizador entreganos de Whatsapp o correo para regalar el desafío. Entonces a estas dos preguntas nos preguntan básicamente lo mismo y es cómo contactarse con el clan para la guerra amistosa y cómo saber contra quién les corresponde. Entonces para esto está esta dirección que también dejo el link ahí en la descripción del video, donde ustedes torneo.johnmcdonalds.com van a poder entrar, se escriben aquí en el navegador y ahí van a encontrar esta página donde está toda la información del clan, del torneo, perdón. Entonces están por ejemplo aquí ya pueden ver los participantes ordenados por orden alfabético, todos los que han entrado en este momento, me faltan algunos que escriben los últimos que se escribieron y si ustedes hacen clic por ejemplo en este HTR va a salir el nombre del clan, el tag del clan en el juego y el correo electrónico de contacto, de modo tal que si ustedes no lo pueden localizar en el juego pueden hacerlo a través de un correo electrónico y va a salir también ahí el match en esta dirección del clan con el que les va a corresponder pelear en la siguiente ronda. Entonces es muy sencillo, simplemente seguir esta dirección web o el clic va a estar en todos los videos y también va a estar en la página web de nuestro clan. Otra pregunta, por ejemplo los amigos de Hornocity preguntan, en caso de que no se puedan sacar estrellas de Ayuntamiento 8 se quedaran sin limpiar o sacar esas estrellas si los Ayuntamientos 9 sacan las 3. Una pregunta parecida nos hace los de Hybrid Top y es que por ejemplo si se cierran todos los Ayuntamientos Nivel 8 y sobren ataques de Ayuntamiento 9, si se pueden usar para hacer scout a los Ayuntamientos Nivel 9. Entonces ambos clanes están preguntando básicamente lo mismo es que si los Ayuntamientos Nivel 8 pueden hacer scout arriba a los Ayuntamientos Nivel 9, si cuando ya tengan ataques de sobra o si los Ayuntamientos Nivel 9 pueden limpiar las estrellas que queden por sacar de los Ayuntamientos 8 enemigos. Y la respuesta para ambos es, muchachos no se puede, solo se pueden atacar aldeas del mismo nivel de Ayuntamiento. Miren ahí trase una línea roja, demostrando los Ayuntamientos Nivel 9 solo se atacan entre sí, los Ayuntamientos Nivel 8 solo se atacan entre sí. Pero Joe ¿por qué haces esto? me pueden estar preguntando. La respuesta es muy sencilla, la razón por la que estamos delimitando estos ataques así es simplemente porque no queremos que los Ayuntamientos Nivel 9, con sus 5 ataques, como tienen 2 ataques, entre ellos bajen y planeen los Ayuntamientos Nivel 8 sin ningún problema. Nosotros queremos que se haga una diferencia entre los Ayuntamientos Nivel 8 y que cada ataque valga la pena, es decir, gastar un ataque de Ayuntamiento Nivel 9 se tiene que invertir atacando a otro Ayuntamiento Nivel 9 enemigo. Y los Ayuntamientos Nivel 8 tienen que hacer también su trabajo abajo. Entonces, por favor, esto, espero que todos lo tengan claro después de ver este video. Un Ayuntamiento Nivel 9 que se va a atacar a un Ayuntamiento Nivel 8 es descalificación para el clan. E igual, un Ayuntamiento Nivel 8 que suba y ataque a un Ayuntamiento Nivel 9, que sea para descaudo o lo que sea, o no les acuestre ideas, no importa. Eso no se puede hacer y ante ese suceso, el clan enemigo simplemente tiene que tomar una captura de pantalla del ataque y de la aldea que atacó y enviarnos al correo de mi compañero Kirishinigami o lo pueden anunciar en Twitter con mi nombre, con jomacdonalds.com, jomacdonalds.com, ¿ok? Espero que eso quede claro. Bueno, otra pregunta. Buenas, bro, en mi clan tenemos una duda, es que las guerras con este rooster de 5 Ayuntamientos Nivel 9 y 5 Nivel 8 es muy probable que hayan varios empates a Perfect War, ¿cómo se hará en este caso? Bueno, precisamente lo que acabo de decir, como estamos separando los Ayuntamientos Nivel 8 y los Ayuntamientos Nivel 9, es muy probable que queden estrellas por sacar en los Ayuntamientos 8 y queden estrellas por sacar en el Ayuntamiento 9. Entonces, eso básicamente es para disminuir el riesgo de que no haya Perfect War tan fácil. En el caso que haya un empate, los clanes tienen que jugarse una segunda guerra lo más pronto posible para terminar el desempate. Bueno, los amigos de Sigilo preguntan, ¿sí o sí tienen que ser los mismos 5 TH-8, los mismos 5 TH-9 o se pueden cambiar con el correr del torneo? Excelente pregunta, no, la respuesta es que no, lo único que tiene que ser constante es el clan. Entonces, por ejemplo, si ustedes entre sus amigos quieren que en una guerra vayan unos 5 Ayuntamientos Nivel 9 y en otra guerra van otros 5 o se turnan o no sé, no hay ningún problema. Lo importante es que sean los miembros del clan, del clan que pertenecen y que siempre sean los que pelean a nombre del mismo clan. Imperio Oscuro pregunta, ¿puedo llevar un Ayuntamiento Nivel 8-5? Pues sí, sí puedes llevarlo, pero te cuenta, un Ayuntamiento Nivel 8-5 desde el punto de vista legal del juego es un Ayuntamiento Nivel 9. El Ayuntamiento es un Nivel 9, entonces, por lo tanto, le estarías dando mucha ventaja al clan enemigo porque pues a ellos en frente te van a poner un Ayuntamiento Nivel 9. Entonces, la respuesta es, si puede llevarlo, sí, pero se cuenta con un Ayuntamiento Nivel 9. Lo mismo, si alguien tiene un Ayuntamiento 7.5, pues cuentas con un Ayuntamiento 8. Los compañeros de Dash Berserker preguntan, ¿cuándo inicia el torneo? Excelente, las fechas, sí señores. Bueno, las fechas del torneo, las inscripciones las íbamos a cerrar hasta el 31 de octubre, pero dado que ya la acogida fue tal que ya llenamos los cupos, ya esperamos hasta la primera ronda. Ya las inscripciones se cierran y la primera ronda la vamos a lanzar la semana del 1 de noviembre, o sea, el 31 de octubre. El 1 de noviembre tienen toda esa semana, la primera semana de noviembre, para hacer la primera ronda entre ustedes de los 128. De esos 128 pasan 64 clanes, que van a ser la segunda ronda, que se jugará en la semana del 7 de noviembre. De esos 64 clanes quedarán 32, que jugarán la tercera ronda en el 14 de noviembre. Quedarán solo 16 clanes, que jugarán la cuarta ronda el 21 de noviembre. Y luego pasaremos a los cuartos de final, que serán el top 8, los mejores 8 clanes, que los podrán jugar esa ronda la semana del 28 de noviembre. Quedarán 4 clanes, que juegan las semifinales el 5 de diciembre, y la final se jugará en la semana del 18 de diciembre. Bueno, los compañeros de Mega Empire preguntan también, mi única duda es sobre los premios, ¿podría ser posible que de alguna manera se entregara la cantidad total, pero dividían tarjetas de regalo de 10 dólares? ¿Así podría ser más fácil repartir el premio de manera interna? Es de torno de impretes, promete. Saludos, bueno, saludos compañeros de Mega Empire. Bueno, sí, es posible dividir el regalo de 100 dólares en tarjetas de 10 dólares, lo único que tienen que tener en cuenta es que una tarjeta de 10 dólares no compra la décima parte de lo que compraría una sola compra de 100 dólares, pero en teoría sí, sí se podría repartir el premio mayor así. Los compañeros del clan, pues, no sé, como K-12, S-U-S-S-I-C-M-X preguntan, ¿mucho tiempo de guerra para 5 personas podría ser menos? Por favor, sí, eso es algo muy importante, es un punto muy interesante y eso ya lo cambiamos. Y lo dije al principio, si ambos clanes están de acuerdo en hacer la guerra en 2 horas o en 1 hora, y ambos clanes también con eso lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero si no se pueden poner de acuerdo, entonces guerra en 24 horas, así de sencillo. Otros dos clanes preguntan, bueno, más acerca de los premios, son por cada jugador, los premios son por cada jugador o para todo el clan, no, el premio es para todo el clan. Nosotros no tenemos dinero para regalar, en verdad, hacemos esto, es por puro amor al juego, porque nos interesa, porque es chévere, nos divierte hacerlo. Pero, pues, hombre, vamos a entregar casi 200 dólares en premios, y, pues, no es que tengamos, pues, para darles a todos. Entonces, los premios van a los compañeros de Steel Dragon. Y el otro clan, pues, pregunta lo mismo, sí, ¿cómo reparten? Y, bueno, sí, también se puede entregar en efectivo y reparten el premio como sea. Bueno, eso es todo por hoy, les dejo aquí las reglas de nuevo para los que las quieran mirar de nuevo. Los invito a que me sigan en las redes sociales, en Twitter o en Facebook o Google+, pero, sobre todo, darle un like al video si les gustó, si les interesa, compartan con las personas que quieran ver cómo desarrollamos el video, suscribirse al canal para no perderse los avances de cómo se desarrolla este interesante torneo. Y, bueno, cualquier duda, cualquier inquietud en los comentarios, cualquier cosa que quieran agregar, está la página web, está el canal, para que se comunique con nosotros, espere más información. Y, bueno, ya próximamente el 1 de noviembre o, de pronto, el 31, podemos estar lanzando la primera ronda para que se vayan haciendo los emparejamentos. Eso es todo por hoy. Soy Joe McDonalds del Clan La Gran Alianza. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!